Este agente de seguridad del Metropolitano se queja de dolor tendido en el piso. Y es que no es para menos, tiene la pierna derecha fracturada, producto según dicen de una brutal golpiza por parte de cuatro sujetos que estaban en aparente estado de ebriedad. El hecho se registró el último sábado al promediar las 11 y 20 de la noche en la estación central del Metropolitano. El trabajador Dani Torres Álvarez se precató de la presencia de cuatro hombres en aparente estado etílico quienes pretendían abordar un bus de la línea A y que además habrían estado generando caos en la cola. Según un comunicado de la Municipalidad de Lima, cuando el agente se acercó a ellos a explicarles que está prohibido que personas en estado de ebriedad aborden los buses, los sujetos reaccionaron airadamente, arremetiendo contra el trabajador con insultos y golpes. Es cuando cae al piso y se fractura la pierna. Como vemos en las cámaras de seguridad, uno de los presuntos atacantes, identificado como Luis Dávila Rafael, es detenido por un policía e identificado por la víctima y por los testigos de la agresión. Él es llevado por la autoridad a una comisaría y en el patrullero se entregó a los brazos de Morfeo. Luis Dávila fue denunciado por lesiones graves, mientras que el agente de seguridad fue trasladado a un centro de salud. El trabajo como conlleva contacto con las personas, esto es seguro que lo volvería a hacer en cualquier otra oportunidad. Siempre, siempre que tengan que guardar la integridad de los pasajeros. Yo creo que unos 30, 45 días puede consolidar este hueso y volver a sus actividades. Felizmente hoy la tecnología permite hacer todo eso. Dani Torres espera recuperarse lo más pronto posible para reincorporarse a su trabajo.